Esto es A.B.Blog, mi blog en audio y video. Pasajeros de la muerte. Tanatomilogía argentina. Definición. La tanatología es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano. La pérdida, el sufrimiento psicológico, las relaciones significativas del enfermo, el dolor físico, las voluntades anticipadas, los aspectos legales, la observancia del trato humanitario que ha de brindarse al paciente moribundo y el apoyo en el acompañamiento para él y su cuidador, ya que la pérdida la sufren ambos. Aplica el método científico o técnicas forenses, tratando de resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que suceden en torno a ella, desde distintos ámbitos del saber, como son la medicina, la enfermería, la psicología, la antropología física, la religión y el derecho. INTRODUCCIÓN ¿Es aplicable la tanatología a la omniología? En primera instancia, deberíamos saber si dentro del cúmulo de miles de casos argentinos emparentados al fenómeno ovni, existen algunos donde los propios testigos protagonistas hayan sufrido sus efectos a punto de fallecer, sea en el mismo momento del encuentro o a posteriori. Y la respuesta es afirmativa. Si ello lo extendemos al resto del mundo, obviamente el número irá increciendo, pero sería mucho más difícil de evaluar semejante casuística. Por tanto, trabajemos exclusivamente con nuestros episodios nacionales, donde también se hace muy, pero muy difícil, efectuar una evaluación total de los hechos, simplemente porque el testigo está muerto. Por ende, lamentablemente, en esta oportunidad, no realizaremos las clásicas conclusiones, como lo hacemos en todos nuestros trabajos. Por tratarse de un tema comprometido con situaciones delicadas, pero que también forman parte de lo que investigamos, no podemos callarlo y decir que todo es color de rosa dentro de la temática. Dejemos que cada uno saque sus propias conclusiones de los sucesos aquí brindados, a sabiendas que la faz oficial nunca dirá, en todos estos procesos, que los causantes fueron objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos desconocidos, y sus explicaciones serán satisfactorias para gran parte de la prensa, de la justicia y de la sociedad, excepto para algunos entre los cuales nos incluimos. Sintomatologías Uno de los comportamientos más asiduos que manifiesta el fenómeno OVNI es el de provocar, en numerosas ocasiones, un cuadro sintomatológico en los testigos. Decenas y decenas de casos con antecedentes conforman nuestro banco de datos, donde abundan cegueras, parálisis momentáneas, quemaduras, a veces graves, desmayos, decaimientos, jaquecas, náuseas, marcas corporales, amnesias, y más. Pero, todo este síndrome de situaciones se ve superado cuando el testigo fallece, instantáneamente, o al poco tiempo, a causa de una actitud extrema por parte de algo aéreo desconocido. Allí no hay retorno. Y los que lo sufrieron, engrosan, lamentablemente, la lista fúnebre ufológica. El obituario de los incidentes argentinos El primer reporte de una muerte asociada a un fenómeno proveniente del cielo se remonta a la década del 50. La noche del 12 de noviembre de 1954, los jornaleros Roberto Cáceres, 52 años, y Ramón Brizuela estaban por irse a dormir en una tapera que habitaban en la esquina de Asunción y paraje sin nombre en San Miguel de Tucumán. Eran las 22 horas. Minutos después que se acostaran, Cáceres se levanta a asegurar la puerta de entrada y en ese instante un estallido luminoso se produjo en su humanidad. Según los vecinos, un objeto volador silencioso que iluminaba varios sectores del barrio súbitamente se detuvo y enfiló hacia la tapera a gran velocidad. Y ocurrió lo peor. La policía encontró su cuerpo totalmente carbonizado, al igual que sus dos perros. Una cadena de plata con su medallón que tenía en el cuello estaba pulverizada. En el ambiente se percibía un fuerte olor a azufre. Milagrosamente, Brizuela, su compañero, salvó su vida por escasos metros. El atardecer del 19 de febrero de 1958 en un campo de Soldini, provincia de Santa Fe, ocurre un suceso similar al anterior. Hacia las 19 horas, Valentín Zarza, de 32 años, se hallaba reparando un sector del alambrado del predio que arrendaba, cuando un gran resplandor ilumina toda la zona, acompañado de un estruendo. Lo asistía su hijo. Al llegar la policía local, comprueba que Zarza estaba literalmente carbonizado. Su hijo, a pocos metros, se hallaba inconsciente y con quemaduras en su cuerpo. Las pericias certificaron que el alambrado no estaba electrificado. Pobladores afirmaron haber observado las evoluciones de un extraño objeto volador a esa hora en la región, al tiempo que en Rosario se producía un apagón general. El día 28 de noviembre de 1967, Guillermo Smith Holter, de 52 años, se hallaba pescando en la laguna Vedetti, provincia de Santa Fe, cuando fue hallado con graves quemaduras de tercer grado. Se pensó, al principio, en una descarga eléctrica del cableado de alta tensión de las inmediaciones, pero luego se confirmó que éste no había sufrido alteraciones ni daño alguno. Una semana después, el testigo fallecía en el Hospital Italiano de Santa Fe. Las causas de su muerte nunca fueron aclaradas. El 28 de julio de 1968, a las 1.20 de la madrugada, en la cresta de la mayor oleada ovni argentina, se produce uno de los casos más polémicos de acercamiento a estos artefactos. La enfermera del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Mendoza, Adela Casalvieri de Panaciti, de 46 años, advierte una gran luminosidad acompañada de un zumbido en el patio del establecimiento. al salir a indagar, contempla un objeto luminoso con forma de hongo, destellando colores rojo y azul posado al lado de un pimiento. De inmediato, sintió un ardor en la cara que hizo que se cubra con las manos. Segundos después, el artefacto se elevó. Al tratar de pedir auxilio, la enfermera cayó al suelo, vencida por la flojedad de sus piernas. En el sitio quedó impresa una marca rectangular de 80 por 30 centímetros, de color gris plomiso y un penetrante color azufre. Según informes extraoficiales, personal científico habría detectado indicios de radioactividad. La testigo, posterior al episodio, contrajo una enfermedad y falleció tiempo después. Algunas versiones indicaron que su muerte fue producida por una leucemia. Hacia fines de los años 60, un profesional de la salud, a quien llamaremos el doctor, vivía en la zona sur del conurbano bonaerense y trabajaba en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Rutinariamente, luego de trabajar, regresaba a su casa cerca de la medianoche en su Peugeot 404 y dejaba el automóvil en el subsuelo de una cochera a la vuelta de su vivienda. Una noche, entre 1969 y 1970, el doctor abre el portón, estaciona el auto y se percata que a unos cuatro metros había un hombre parado que emanaba una luz azul que lo envolvía todo al tiempo que lo miraba con sus ojos brillantes, luminosos. Mientras la figura permanecía quieta, el doctor, confundido y preocupado, salió caminando del lugar y al llegar a su casa nervioso, le contó lo sucedido a su esposa con la salvedad que no dijera nada a nadie para no poner en riesgo su profesión. Obviamente que esa noche el protagonista no pudo dormir, pero a la mañana en horas tempranas otro hecho le llamó la atención. Tocaron el timbre y al abrir una persona que adujo ser oficial de la Armada Argentina le preguntó en forma educada si horas antes había visto algo que le llamara la atención en la zona. El doctor, a efectos de evitar sospechas, le dijo que no. Posteriormente el testigo entabló diálogo con vecinos que la noche anterior celebraban una fiesta próximos a la cochera y le asintieron que efectivamente habían notado el merodeo de una persona extraña. Meses después el doctor empeoró su salud y falleció a la edad de 40 años a causa de una leucemia repentina. su viuda mantuvo el secreto durante unos 10 años hasta que lo comentó a sus allegados alegando que aquel encuentro con ese ser pudo haber sido la causa de su enfermedad y posterior fallecimiento. En 1980 se produce en Santa Rosa La Pampa el conocido caso de Fermín Sayago cuando a las 19.15 horas del 22 de abril bajo una persistente llovizna y mientras se disponía a cruzar las vías del tren con su automóvil observa el brusco descenso de un extraño objeto ovalado y oscuro. Al detener el coche poco metros después levanta el capó y detecta la presencia de dos misteriosas entidades altas de orejas puntiagudas nariz chata y vestidos con un traje color gris. Uno de ellos le realiza ademanes con sus manos y el otro lo toma por la cabeza. Siente un pinchazo y pierde el conocimiento. Minutos más tarde Sayago aparece a unas 15 cuadras del sitio del encuentro sentado en la vereda y totalmente obnubilado. Llevado a un sanatorio céntrico fue dado de alta al día siguiente. Con el paso de los días fue atormentado por pesadillas que lo ponían muy mal. Su salud empeoró a los pocos meses y un cuadro de enfermedad renal lo fue complicando hasta que fallece el 22 de septiembre de 1982. ¿Fue Sayago una nueva víctima del accionar humanoide? El 15 de diciembre de 1996 13 miembros de la FAO decidimos festejar el inminente aniversario número 12 de nuestra entidad nacida el 28 de diciembre de 1984 en el recreo El Descanso de Punta Piedras zona norte de la bahía de San Borombón y a la cual concurrimos asiduamente desde 1991 zona de misterios si las hay con relatos ufológicos y paranormales para todos los gustos con decenas de testigos pobladores turistas pescadores automovilistas etc. Nueve hombres y cuatro mujeres más una pequeña perra conformaban el grupo típico fogón parrilla y bebidas adornaban nuestro entorno como siempre cada una de las centenares de vigilias realizadas por la FAO hasta la actualidad Pasada la medianoche algunos integrantes se aprestaban a descansar y otros nos tiramos al piso boca arriba a mirar las estrellas que parecían caerse sobre nosotros A la 1.45 de la madrugada Tova la perrita de Daniel López comienza a ladrar y al segundo su esposa Marisa pega un grito Daniel Daniel ¿qué es eso? Me levanto como un resorte y veo que desde la costa se aproximaba lentamente a pesar de soplar un viento moderado un pequeño cuerpo luminoso color verde flúor que en apariencias brotó del agua hasta llegar a detenerse a unos 40 metros del grupo al lado de un árbol al acercarnos uno de nosotros enfocó con una linterna y le dije con voz fuerte que apague la luz porque debajo de ese objeto lumínico y diminuto había alguien una persona era Alcides permanecía de pie con una mano levantada al aproximarse me dice Luis la tuve al alcance de la mano para ello el artilugio regresó hacia el río nadie salía de su asombro pero no tanto por el visitante sino porque Alcides estaba a mi lado roncando al momento que dieron el alerta ¿cómo hizo con sus 120 130 kilos para llegar hasta allí antes que todos? el nerviosismo hizo mella en todo el grupo el destino quiso que durante todo el año 1997 no pudimos coincidir por una cosa u otra para regresar a Punta Piedras ya en pleno verano 1998 Alcides su hijo de 10 años y su hermano Nelson Polanco deciden ir a pescar junto a un vecino por esos lugares pero en vez de ir a Punta Piedras se dirigen a la punta sur de la bahía Punta Raza Alcides su hijo y el vecino se internan en una lancha el pequeño cae a las aguas y su padre se arroja para salvarlo ambos perecieron ahogados esas mismas aguas que poco más de un año atrás lo habían tenido como protagonista de una experiencia increíble con un pequeño Osni se lo llevaron casualidad maldito presagio hacia las dos y cuarto de la madrugada del 26 de septiembre de 2011 en la localidad de Monte Grande provincia de Buenos Aires acontece uno de los incidentes OVNI más polémicos de los últimos años en Argentina comparable a los UFO Crash de Orán Salta en 1978 Pedemonte Mendoza en 1985 o Sierra Colorado Salta en 1995 un pequeño artilugio esférico color rojo sobrevoló por debajo del tendido de alta tensión a menos de 16 metros de altura en la confluencia de los barrios El Saizar y 9 de abril y colisionó contra el poste telefónico provocando una grandiosa explosión que derrumbó varias casas y mampostería cercana produciendo heridos y la lamentable muerte de Silvia Espinosa Infante de 43 años y nacionalidad peruana al quedar atrapada bajo los escombros Lo concreto es que ese omnisonda que difundimos por toda la prensa generó una conspiración gubernamental pocas veces vista en el país La culpa de todos los males la tenía el horno de la pizzería de la familia Sequeira y con el camisario general Mario Valente a cargo de la situación con el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray apaciguando los ánimos y prometiendo dinero y restauraciones inmediatas con la hipótesis del tío gasista de Aníbal Fernández a cargo de la jefatura de gabinete del gobierno nacional y con la investigación oficial llevada a cabo por la fiscal Andrea Susana Nicoletti titular de la unidad funcional de instrucción UFI número 6 de Lomas de Zamora Buenos Aires el caso se embarró y se cerró la causa acumulación de gas del horno pisero posterior estallido y Fabián Sequeira culpable los vecinos los investigadores y gran parte de la prensa y la sociedad sabemos que ello no fue así los sin nombre hasta aquí todos eventos por demás insólitos y con nombres de los malogrados testigos pero a su vez existe una lista de hechos rescatados de versiones nunca confirmadas pero con algunas nunca desmentidas forman parte de los barrios los pueblos los parajes y las ciudades con secretos que muy pocos lo conocen a saber corría el año 1973 y en Toay localidad cercana a Santa Rosa capital de la Pampa al parecer ocurre un misterioso evento jamás aclarado en su totalidad una camioneta aparece totalmente carbonizada en pleno día y en su interior un hombre y su hijo con igual destino el causal habría sido una extraña luz proveniente del cielo el rodado fue rápidamente removido y trasladado a un lugar incierto a las 23.30 de una noche de mayo de 1978 año de la segunda ola ovni más importante del país un poblador de Villa General Belgrano Córdoba denuncia la aparición de un objeto volador discoidal color blanco a muy baja altura que habría provocado el fallecimiento de un ingeniero en un hecho por demás confuso una madrugada de 1981 dos hermanos se hallaban trabajando en un campo de la localidad de Eduardo Castex la Pampa cuando una enigmática luz aérea se les aproxima comienzan a correr pero en su vida el menor cae al tiempo que su hermano continúa a la travesía al día siguiente el joven es hallado muerto se inicia una causa judicial pero recién tiempo después el mayor le confiesa a su madre lo que había sucedido aquella noche se exuma el cadáver y este se encuentra boca abajo y con tres círculos rojos en su espalda formando una especie de triángulo un domingo del año 2015 un poblador venía viajando en horas nocturnas por la picada El Progreso de 25 de Mayo en Misiones cuando pierde la noción al ver una luminosidad que se le aproxima proveniente del cielo se detiene la camioneta y el hombre se baja allí no recuerda nada más le comenta a su mujer Jorgelina G de profesión docente y a los pocos días según esta comienza con delirios místicos sobre unos hombres que lo vendrían a buscar fue empeorando rápidamente hasta que falleció de demencia senil Epílogo Episodios por demás inquietantes luces nocturnas extrañas anomalías enfermedades y muertes con nombre y apellidos otras NN versiones de todo tipo casualidades hechos confusos en fin todo un combo de escenarios posibles donde cada uno de nosotros genera su propia opinión pero de una cosa estamos seguros no todo es color de rosa internamente en la omnilogía de rosa de rosa de rosa de rosa ¡Gracias!